Buen día chiquillos, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Bien, como estoy para arriba hoy, vamos a explicar de alguna forma cómo se formula una sal en química a partir, o si conocemos, los cationes y los aniones. Yo, las tablas de aniones y de cationes, para el que me la quiera pedir, me manda un correo electrónico a conceptosanrafael.com y me dice necesito las tablas de aniones y cationes y se las mando completa, vía correo electrónico. Yo en el pizarrón he dibujado o he expuesto algunos cationes conocidos, fundamentalmente los del hierro, el cation férrico, el F elevado a la más 3, ese sería su estado de oxidación porque tiene su valencia 3, este con un oxidrilo y estado de oxidación más 2, se llama cation básico, férrico, la palabra básico, tiene que ver con la cantidad de oxidrilos, y este que tiene dos oxidrilos, y estado de oxidación más 1, se llama divásico férrico, le falta un acento ahí en el divásico férrico, de ahí otro acento, y ahí otro acento. Bien, decía un refrán que en el tiempo de los bárbaros los hombres se subían a los árboles y se comían los pajaros, y la pregunta es que se comían, y los acentos se comían, porque en el tiempo de los bárbaros los hombres se suben a los árboles y se comen los pajaros. Bien, dentro de los aniones he puesto el anión perclorato, cuyo estado de oxidación es menos 1 porque es el hidrógeno que se perdió, el anión sulfito que viene del ácido sulfuroso que tiene dos hidrógenos, al perderlo me queda menos 2, y he puesto el sulfito ácido que de los dos hidrógenos, del ácido sulfuroso se queda con un hidrógeno y un estado de oxidación menos 1. Entonces vamos a ver como es este juego de niños. Supongamos que nos piden que hagamos el perclorato, perclorato férrico, férrico, perclorato férrico. Bien, para hacer el perclorato férrico, como ya sé que el anión perclorato es CLO4 elevado a la menos 1, y el catión férrico es FE elevado a la más 3, lo único que tengo que hacer es intercambiar valencias. Ese 1 pasaría al hierro, y ese 3 pasaría al perclorato. Si pongo esto en limpio, el perclorato férrico me quedaría entonces FE paréntesis CLO4 a la 3. Eso es perclorato férrico. Bien, supongamos otro ejemplo que me fijan, sulfito, sulfito ácido férrico. Entonces busco el anión sulfito ácido que es S, que sería HSO3 con su estado de oxidación menos 1, el férrico es Y a la más 3, intercambio valencia, S1 pasa aquí y el 3 pasaría ahí. En definitiva, limpiecito me quedaría FE paréntesis HSO3 paréntesis 3. Eso es sulfito ácido férrico. Vamos a hacer otros ejemplos. Supongamos ahora usando una sal básica, las sales básicas son aquellas que tienen cationes básicos. Supongamos que me piden sulfito, el sulfito divásico, divásico les vamos a poner acá, férrico. Entonces, busco el anión sulfito, el anión sulfito es SO3, SO3 a la menos 2 y el cation divásico férrico, que es este que está acá, lo anotaría como FEN, paréntesis OH sub 2 y el corchete ahí con su estado de oxidación más 1. Lo que tengo que hacer es intercambiar valencia, o sea, el 2 del sulfito pasaría a ese y el 1 de ese pasaría acá, ¿ven? Pasando esto en limpio me queda ahí entonces. F OH paréntesis 2 con otro 2 ahí, SO3. Eso que está ahí, piojitos, es el sulfito divásico férrico. Para darles un último ejemplo, así se entiende esto y lo hacemos corto, supongamos que me pierda, que no hemos trabajado con ninguno, a perclorato básico férrico. Perclorato básico férrico. Bien, buscamos el anión perclorato, pum pum, que me lo sé, que es CLO4 a la menos 1 y el cation básico férrico, que sería este, que sería F, oxidrilos con 1, todo eso elevado a la 2. Y tengo que intercambiar valencias, o sea, este 1 pasaría ahí y el 2 pasaría ahí. Limpiando esto un bonito me quedaría entonces, F OH2, me explico, paréntesis, CLO4, paréntesis 2. Y eso sería entonces el perclorato básico, perdón, básico férrico. Bien, bueno, más o menos, espero que se entiendan, es una ventaja conocerse los aniones y los cationes para poder formular las sales muy rápidamente, muy rápidamente. Después la forma de obtener las sales, ya saben que es una reacción, puede ser entre un hidróxido y un ácido, me va a dar las sal más aguas, puede ser entre dos óxidos, un óxido ácido y un óxido no ácido, o sea, no metálico, me va a dar una sanzola, bueno, hay distintas formas de obtener sales, pero esta es para la formulación. La intención acá es que ustedes rápidamente puedan formular sales. Recuerden, al que no necesite, pedirme esa tramita que se las mando mía mail, vía mail. La dirección es conceptosarrafael.com Desde ya, muchas gracias y por todo, por todo les doy gracias, por los comentarios, los buenos comentarios, por las correcciones y por los likes y me gusta de las miradas en los videos. Chicos, no se olviden de compartirlo con sus amigos, que nos vamos todos para arriba. Esto es gratuito y sé que las condiciones están jodidas para ingresar a la facultad y andar pagando profesores y todo es historia y encima no se puede salir. Los quiero a estudiar. Chau, hasta la próxima.